Hola amigos, vamos a aprovechar los últimos pichoncitos de entre un día y dos rescatados para hablar del tema de adopciones. Ya sabéis que las palomas no adoptan en general pichones de otras parejas, entonces lo más ideal sería si alguien desahucia ilícitamente nidos de paloma y quita a los bebés y ahí los deja. Si son muy pequeñitos, ya sabéis que va a ser más complicada la cría, ya necesitamos, tenéis un vídeo específico para la cría de pichones entre 0 y 10 días para que sea posible, aumentando la calidad y los cuidados, pero otra opción es la adopción por una pareja de un palomar que tenga huevos y que tenga nido. Es evidentemente el caso único que tengan ellos huevos, si no, no son tontos y que tengan nido y que los pichoncitos tengan menos de cuatro días y sigan siendo muy amarillitos o muy pequeños porque si no, tampoco cuela. Entonces lo que hay que hacer es, con mucho cuidado, depositarlos en el nido y tenemos que estar con mucha paciencia vigilando ambos turnos, es decir, si la mamá lo admite y si el papá los admite. Esto es porque a veces la mamá los puede admitir pero el papá los pega porque se ha dado cuenta y viceversa. Entonces siempre tenemos que estar cerca, prudencialmente, para en cuanto veamos cualquier cosa rara, volverlos a retirar porque las adopciones no siempre son posibles o cambiar a otra pareja el palomar si una lo rechaza. Y bueno, esta es la única manera que hay para que palomas adopten pichoncitos que no son suyos, que nos pueden hacer un gran favor si crían, por ejemplo, pichoncitos desahuciados de sus casas por la mano del hombre. Y como veis están aquí muy bonicos. Estos han sido admitidos tanto por el padre adoptivo como por la madre adoptiva porque tenían nido. Verificamos que les han dado de comer. Tienen el buchecito con alimento. Y bueno, cuando tanto el padre como la madre les han admitido, pues ya simplemente los podemos dejar y en principio no debe haber mayor problema. Siempre también verificamos que admiten a los dos, que no apartan a ninguno de los dos y esas son las precauciones que tenemos que tener. En caso de que no los admitan, toca la cría a mano y tenéis las instrucciones. Se puede hacer, se consigue, pero es trabajoso puesto que requiere muchas atenciones durante los 10 primeros días y mucha calidad en nuestros cuidados. Gracias. Gracias. Gracias.